Hola, de este lado de la cámara, Maydelen Gómez, diseñadora de interiores. Y en el decotip de hoy, en solo un minuto, te diré cinco puntos a tomar en cuenta a la hora de diseñar un dormitorio para un chico o una chica adolescente. Número uno, en esta etapa ya la niñez ha quedado atrás. Y por lo tanto, las decoraciones temáticas de caricaturas de la televisión también deben quedar atrás. Número dos, utiliza como punto de partida e inspiración los hobbies, pasatiempos y actividades predilectas del chico o la chica adolescente. Ya sea la naturaleza, la música, una película o serie favorita. Y eso te podrá ayudar a escoger el estilo decorativo, los colores, el concepto del diseño, etc. Número tres, todo adolescente necesita en su dormitorio una zona para dormir, descansar, una zona para estudiar y hacer tareas y una zona de ocio para divertirse y relajarse. Número cuatro, durante la adolescencia los amigos son la cosa más importante de la vida. Por lo tanto, asegúrate de hacer espacio en el dormitorio del adolescente para los amigos cuando vayan a estudiar juntos o a pasar el rato. Y número cinco, involúcralos, que ellos puedan formar parte del proceso de diseño y redecoración de su dormitorio, dejando así la huella de su identidad y personalidad. Hasta la próxima.